Oye, papá. ¿Qué pasó? ¿Puedo ir a jugar al parque? Sí, vaya. Gracias. Espera, 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 espera. Mucho cuidado con caerse, porque nos metemos en un problema los dos con su mamá. ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Ay, lo primero que le digo! Levántese, levántese, sin llorar, sin llorar. Vamos para la casa y no le vaya a decir nada a su mamá que no le pasó nada.